El día de miércoles, minutos antes de la comparecencia en la mesa redonda del presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y otros altos funcionarios del gobierno cubano, para dar a conocer medidas económicas excepcionales, decenas de cuentas en Twitter de periodistas y medios cubanos fueron bloqueadas por la plataforma. Así lo refleja una declaración de la Unión de Periodistas de Cuba. Como es sabido, quieren silenciar la valentía política de nuestro gobierno e intentan impedir llegue información oportuna al pueblo, el cual esperaba el programa especial por disímiles vías. El enemigo conoce la respuesta, no es la primera situación compleja que vive el país y a la cual siempre hemos resistido. Bloquear Facebook, WhatsApp, Cuba Debate, Granma Digital y otros canales sociales no cambiarán nuestra convicción de ser libres y soberanos, tampoco de elegir el destino que queremos. No queda duda que fue intencional el bloqueo de usuarios especialmente escogidos.